Algunos en casas de familiares y otros en un albergue. Así se repartieron las 75 personas evacuadas por la Comisión Nacional de Emergencias en Golfito. El punto más crítico es lagarto. Este martes se realizó un sobrevuelo para que el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias pudiera hacer una valoración. Hemos trabajado el día de ayer en lo que ha sido la evacuación de la población del sector de lagarto y la lucha en el Río Claro. Se sacaron aproximadamente 75 personas de manera preventiva, las cuales fueron movilizadas algunas a casas de familiares, de vecinos, de amigos y 23 personas que se ubicaron en un albergue habilitado en el Río Claro. Habilitar las rutas de acceso a la zona más afectada es prioridad de las autoridades de emergencia, que están trabajando de forma conjunta con otras instituciones que se encuentran en Golfito. Hemos establecido un trabajo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a partir de las 6 de la mañana del día de hoy, que está trabajando en la rehabilitación de la ruta a la lucha lagarto. Con el apoyo del Servicio de Vigilancia Aérea, el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias se ha realizado un sobrevuelo en horas de la mañana para ver la condición general de los deslizamientos que hay en la zona. Tenemos integrado un equipo de trabajo con personal del ICE, del AIA, del SINAC, de la Municipalidad de Golfito, de la Comisión Nacional de Emergencias, de Limas, para poder hacer un ingreso a la zona de lagarto, hacer una evaluación del riesgo en la zona, hacer una evaluación casa por casa, para ver cuáles viviendas eventualmente pueden rehabilitarse para volver a ser habitadas y cuáles no. En las últimas horas, la Comisión hizo varios recorridos y comenzó la asistencia para las personas afectadas en esta zona. Además, hemos iniciado un proceso de asistencia humanitaria a las poblaciones cercanas al centro de Río Claro. Se hizo una evaluación el día de ayer, identificando necesidades. Hemos iniciado hoy con personal del INAMU, del IMAS y del PANI, distribución de suministros a las viviendas o a las personas que se vieron afectadas. Estamos iniciando un proceso de evaluación paralelo, además, en la zona de Viquillas y Banbel, para ver qué necesidades encontramos ahí para poder asistir a la población. Otro de los puntos afectados fue Río Claro. Ahí ya empezó la limpieza. Estamos trabajando en el tema de limpieza del centro de Río Claro con recursos de la Municipalidad y estamos viendo el apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias con recursos adicionales. Hemos contratado maquinaria para meter a la zona del lagarto para la limpieza del río en la zona y estamos orientando las ayudas de manera ordenada con el trabajo previo que ha levantado el IMAS, el INAMU y el Patronato Nacional de la Infancia. En la zona de la lucha del lagarto se reportan personas sin electricidad y con problemas de agua, además de la preocupación de algún deslizamiento por lo saturado del terreno. ¡Gracias!